Estamos contentos acá nuevamente en la plaza de Ministro Rivadavia, una nueva versión de Festi Cala, como digo, una fiesta del pueblo del Mediantebrá, una fiesta que comenzó allá por el 84 a propuesta de los propios vecinos y nosotros desde el municipio en estos años lo retomamos, lo pusimos en marcha. Estamos comenzando hoy con actividades relacionadas al tango, mañana seguimos con música rock y el domingo con folclore. Y bueno, realmente muy contentos con participación de muchos vecinos, artesanos, productores rurales de esta zona de Mediantebrá, así que invitamos a todos los vecinos a venir este fin de semana a la plaza de Ministro Rivadavia. Mucha llegada a la cultura, ¿no? Desde el municipio, desde el Estado. Sí, para nosotros en la agenda pública la cultura es realmente una política pública importante y sobre todo este tipo de actividades culturales que tienen que ver con esta actividad articulada con los vecinos. Esto en Festi Cala no es una idea del municipio, es una idea y un espíritu de la comodidad de esta zona de Mediantebrá, de aquella época en que nosotros retomamos y comenzamos a trabajar con los vecinos y acá está la cultura en los barrios del distrito. Bueno, ahora cierra el evento, digamos, de esta noche Adriana Varela. Bueno, después vienen los otros grandes también mañana y cierra. Cerramos con folclores, van a estar los Carabajal el día domingo. Así que, bueno, vos lo decías, recién ahora estamos con la Orquesta Municipal que nos ha representado últimamente en la India. Así que, la verdad, muy contento. Y se está escuchando de fondo. Se está escuchando de fondo, así es. Un lujo el Maestro Colgarí y todo el equipo de la Orquesta. Gracias. Gracias a ustedes. Diego Di Martino. Bueno, la verdad, Diego, es fabuloso, ¿eh? Es un espectacular como ese, el espectáculo del tango, bárbaro. Sí, la verdad, maravilloso. Aparte la gente que se acercó, bueno, estar acá en el Festi Cala siempre es algo importantísimo, más con la Orquesta Municipal que se presentó. Así que espero que hayan disfrutado y bueno, ahora sí. ¿Fantiste hoy en esta gala del tango en el Festi Cala 2019 aquí en el Ministro Guadalá? No, muy contento, muy feliz. Ya algo habíamos adelantado, la verdad que que vuelva este festival. Estamos muy agradecidos a nuestro Intendente Mariano Cargoyales porque el retorno del Festi Cala es una fiesta popular que hoy no solo todo Brom es el festival del conurbano, de música característica así de tango. Tener una noche de tango hoy en el conurbano a calle libre es impensado, ¿no? Solo el Brom pasa eso. Así que el primer concierto de la Orquesta del Año en el Festi Cala. Agradecidísimo al Intendente y con grandes amigos, ¿no? Como Agustín Guerrero, los chicos de los Juan Dariensos y a Liliana que viene ahora. La verdad que estamos muy felices que nuestro Intendente y el pueblo del Ministro de Rivadavia le dé este lugar al tango, ¿no? Que a veces no lo tiene en otros lugares. Entonces, eso es una felicidad. Y nosotros como Orquesta Municipal, ya con 14 años de formación, tocar es siempre, nos divertimos mucho arriba del escenario porque nos gusta y es un mimo para nosotros que Brom cuide tanto a nuestro género.